¡Tengo mi Té! 107.3 107.3 La radio de todos La radio de todos Nuevamente estamos aquí en la radio escolar Compartiendo un momento agradable con nuestra audiencia Mi nombre es Belén y están conmigo Lucas y Miguel Hola, buenas tardes ¿Qué les parece si les contamos a nuestros oyentes sobre ecoturismo? Para esto visitamos la Granja Navidad Y conocimos un modelo de chacra misionera con producción propia de energía eléctrica Muchos se sorprenden al enterarse que con técnicas rudimentarias El arroyo Capio B generaba energía eléctrica para 300 familias Estos principios continúan vigentes en este lugar Y no solamente aprovechando los arroyos y las vertientes Sino que también el estiércoles de los animales Con esto se produce el biogás Los desechos de un caballo pueden producir energía para todo un domicilio Interesante, ¿no? Así es la Granja Navidad Con atractivos cómodos Planta de gas natural Biogás Producción de miel natural De especies autóctonas Puente colgante En medio de las copas de los árboles Y la selva millonera Degustación de productos artesanales Y comidas regionales Y lo más importante La satisfacción de sentir La naturaleza extrema Están todos invitados a visitar esta granja Y tomarla como modelo Para aprovechar los recursos naturales Y ayudar al medio ambiente Ahora escuchemos un buen tema musical Y dejemos llevar nuestra imaginación Hace un lugar sorprendente Capio B Misiones Argentina Hasta aquí los acompañamos En la radio escolar Nos transportamos en el tiempo Para aprender de nuestros pioneros Continuemos con el afán De cuidar nuestros recursos Así es Misiones Así es Capio B Misiones 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 Gracias.